Uuuu Tamo rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta G Balvin Los DJ no mienten Le gusta a mi gente Y eso se fuimos No le pagamos Delchied마 No le pagamos No le pagamos Vido Darda Darda Min� Un Dos Tres Cual Un 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 Moro, no la discoteca, la fiesta no la vencó a mi elfa Sé que si, sé que si, me lo entienden Chau, cojilla, me distancia Que es tu pull, a mi último, me distancia No sé que no le gusta, mi último, me dice, su sé que es muy feliz Rebajamos, no nunca pasamos, son todo al oigtá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!